Por lasierra.com, televisión. Estamos hoy en Alpedrete, en el Pollo Dorado, donde Jesús nos va a hablar sobre una de sus especialidades, que son las empanadillas. Jesús, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, por aquí te vemos. Cuéntanos una de las especialidades vuestras, las empanadillas. Sí, mira, tenemos seis tipos de empanadillas diferentes. Seguramente algunas de vosotros ya las habéis probado, porque son bastante conocidas. Algunas son dulces, otras saladas. Tenemos de boletus, gamas de alioli. De queso de calabaza con crema de pipas y nueces. De queso de cabra con cebolla caramelizada. Pollo, espinacas y parmesano. De carne tipo argentinas, que se venden mucho. Y la de queso filarecia con emelada de pimiento. Van todas, las vendemos sueltas a 1,50. Y también tenemos una promoción, que si te llevas 8, te regalamos 2, por 13 euros. Bueno, qué bien, es uno de los productos estrellas de la casa, aparte del pollo y un montón de cosas. Pero las empanadillas es uno de los productos estrellas, ¿no? Sí, la verdad es que, como te mencionaba, es masa de hojaldre, masa argentina que nos traen de fuera. De la gente le gusta bastante. Aparte, ¿está frita, está horneada? Son todas horneadas. Es verdad que hay algunas personas que prefieren fritas, pero a mí básicamente me gustan más horneadas, son más suaves. Bueno, Jesús, pues muchas gracias. Nos vemos en el pollo de helado. Hasta luego. Hasta luego, Alberto. Porlasierra.com, Televisión.